¡Aplausos! 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 Hoy me cojo a la industria de las mamas Hasta romper de los lunes a la cama Esta guerra no me lo cojo sin pijama Vertical y horizontal como en un tucinama En la ciudad era Esta era para estos perdedores Las primaveras ya no son multicolores Porque donde viene un punchline Dejan de crecer las flores Son artistas tequistas Que escriben menos Que un bolígrafo sin tinta Cuando me ven se descomponen Colores blancos paridos Como los dientes del buste que se ponen Cuando la gorra con la R Se avecina en la tarima En que la envía solera, granja campesina Porque estos raperos de mentira Se vuelven gallinas Como en China Todo de cabeza rodando por la colina La revolución francesa con la guilloquina Quemando vifina Voy a toa, voy pa' encima Como una botella y una toalla Como en Palestina Lo hago fácil como pedazas Cácaras de mandarina Como de, como un ejército Cuando se reclina Yo corré a baile Y con doble play de rutina Esto no es por Instagram Esto se resuelve en la calina Lo más grande no me da derecha y mi pierda Cantando canciones y pastiles Saltando las cuerdas No hay prendes que pierda Si los meto a todos en una licuadora Sale una batida de mierda Cada dos minutos de canción Tienen 20 escritores Hasta los manejadores 500 dólares Por un boleto, señores Por brincar con un pepejo Vestido de colores El auto No hay prendas que estuvo Estos povos cancan hasta Con el micrófono estallado No se puede ser el mío El campeón de campeones Si te escribieron todas tus fucking canciones Un hot dog Que en eso es delicioso El problema es que no lo cocinaron Estos mentirosos Estos pagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan comida hermosa Y no le da vergüenza Son los vergonzosos Las abejas hacen miel Pero te la cogeroso No se compra el respeto por sentar en dos Una cosa es ser distinto Otra cosa es ser famoso Hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza Poca restreza Esto solo empieza Yo todavía voy por mi primera cerveza Dice Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Para ir a Quilme, para ir a Quilme Esto lo hago Para ir a Quilme, para ir a Quilme Para ir a Quilme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par de te y me dale